Yo, Chiri Vegas, Milésime, El Chico D'Ambró Rock Das Pack, mi lírica es crack, Paul Muniz en rap Soy estricto y real, algo criminal, yo escapo con hash Todos quieren chupar, miren finger y tap Kippa Music, GP, empresa, mi legado, escrito en la guerra Coge mi don, el proyecto escupió, un hombre, un dios, un soldado nació Chiri en la calle, explotó el sistema, rimamos en los ritmos, hablamos de ciencia Siento el dolor, yo transmito la acción, creamos la metáfora, rockeo con force Trozos de vida, con líneas perdidas, repertorio de esquina y yo, flashy nigga Siempre fresco, explica mi estilo, resucito en un verso, mi legado está escrito Rockin' and souls, una vid de un amor, explotó mi don El legado, en el micro racón, sobre ritmos y flows, nuestro tiempo llegó Rockin' and souls, una vid de un amor, explotó mi don El legado, en el micro racón, sobre ritmos y flows, nuestro tiempo llegó Joven rey del proyecto caliente, hago que esta mierda a ti represente Estoy en el juego, ganándome el puesto, te enseño la arzapa, la forma de hacerlo Coge el relevo, la cultura primero, dedica empienta para un joven despierto Escritos sagrados, rock manifestos, a través de los proyectos La música, el tiempo, coge la fórmula, nuestro propio gobierno Esto es amor, escribiendo el momento Rimas y versos, juntos opuestos Zonas de guerra, yo, sitios de encuentro Un tiempo en tu mente, una vida en un micro Viejos y nuevos, yo, flowas de equipos Una nación, el guardián de tu hermano Es street música, es el legado Rockin' and souls, una vid de un amor, explotó mi don El legado, en el micro racón, sobre ritmos y flows, nuestro tiempo llegó Rockin' and souls, una vid de un amor, explotó mi don El legado, en el micro racón, sobre ritmos y flows, nuestro tiempo llegó It's like the legacy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!